Bueno, a ver, ahora sí, Amoroso, da la orden, Ángel Flores, Joel Amoroso, gol, 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 de Royal Party. Y potente ejecución de Amoroso, Uraez Aña, fue a ese costado, pero era demasiado violento el remate y esquinado, además, 33, casi 34 del primer tiempo, en ventaja Royal Party con el gol de penal de su capitán Amoroso. Perfecto, en ejecución, los dos penales rematados para el cuadro de Royal Party y ejecutados por este hombre, por Amoroso, en el historial, ya la historia que llega a tener en el cuadro inmobiliario, habían sido descentralizados. Acá se la jugó a la derecha de la portería, había adivinado Uraez Aña.